La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últicos La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últicos ¿sí es claro? ¿sí es claro? ¿sí es claro todo? ¿sí? ¿sí es claro todo? ¿sí es claro todo? ¿sí es claro todo? así ¿qué sigue? sacar el espacio guía del hiperplan ¿cómo era el espacio guía? el complemento artobunal el complemento artobunal, ¿sí es cierto? entonces, saquemos el espacio guía si tenemos dos hiperplanitos entonces, la intersección de esos dos complementos artobunal ¿qué es? ya tenemos listo que era el complemento ¿qué es? por definición de cumplimiento artobunal los que cumplen, fíjate con yendo a x igual a c o sea, los que cumplen las ecuaciones separadas a c ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ahora ya tenemos este conjunto que es el espacio guía si quiero encontrar una base del espacio necesito encontrar vectores generalmente independientes y que generen, ¿cierto? de este espacio entonces esto se resuelve con una ecuación esto yo creo que lo hace con Eric para que hagan bien la colección esto es una de las las ecuaciones y 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 Ah no, pero no es un punto. Es B1 y ese no es el punto de la izquierda, el punto de la izquierda. B1 se da de aquí y se da de aquí. Hasta B-K, punto de aquí se da de aquí. Ok, entonces ya tengo la base. Es fácil trabajar. Bueno, si ya la destruyo, pues ya. Lo estaremos así. Y, bueno, se pasa en el espacio de izquierda. Le llamamos, ¿está de acuerdo? ¿Qué nos falta para tener aquí el plano descrito completamente? El plano de la nación. Que era cualquier vector que satisface las condiciones de H. Ya cualquier otro que está ahí adentro. Entonces, saquemos el elemento de la nación. Bueno, no, saquemos. Veamos. Yo les veo la subición. Creo que es la decisión de la vez pasada, ¿no? Alguien decía que no estaba, pero sí. Sí, es. ¿De dónde se le va a hacer? Ah, no sé qué es lo que se va a hacer. ¿No? Sí, sí. ¿Dónde está el plano descrito? ¿Qué es lo que se le va a hacer? Sí. ¿Qué es lo que se le va a hacer? Sí. Sí. ¿Qué es lo que se le va a hacer? ¿Qué es lo que se le va a hacer? Sí, sí. 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 Entonces, ahora en esta resolución, la resolución, vamos a hacer el tema. Sistema de hecho por H2 Entonces ya vimos que esta Es una solución Y si es solución ustedes comprueben ¿Cómo lo comprueban? Pues, incluyendo las ecuaciones ¿Eso? En este sistema Igual es lo que están recorriendo Y ya Entonces, ¿cómo escribíamos nuestro primer plano? Como el rector de traslación Más el 1 Más el traspacio En este caso Ya tengo mi rector de traslación Empezaría este Más un elemento de esto ¿Cierto? Pero ya habíamos sacado la base de 1 Entonces solo tenemos que poner Parámetro por los elementos de la base Que son estos tres ¿Sí? Entonces más Parámetro por el primer elemento Más parámetro por el segundo elemento Más parámetro por el segundo elemento ¿Sí? Más parámetro por el segundo elemento Entonces, ¿sí consentí ifá claro? ¿Sí? Todo se acueró ¿Sí? ¿Cómo obtuvimos la base del espacio aquí? Ah, resumiendo, pero eso lo van a resumir con él ¿Pero resumiendo qué? O sea, a través de las sistemas de pasiones O sea, a través de las primeras medidas de dientes Y si generamos esta resumida Pero eso va a ser mañana el fin A este pasión vamos a llamar la actuación paramétrica de Kaplan ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque se ven los parámetros ahí Gracias Tengo unos dedos y te puedes que representar Gracias Gracias Ah, o sea, ok ¿Por qué? ¿Por qué son elementos de la base? ¿Y ese es el vector guía? ¿El vector guía? ¿El vector guía? ¿El vector guía? ¿El que sea columna? Ah, perdón, el vector de traslación ¿Qué es la columna? Este es el vector de traslación Le poníamos antes alba, más beta, más gamma Ok ¿Cómo? Pues sí De las dos formas y de escribir Sí, es que yo les quería escribir así todos para ellos Para escribir a mí, pero ¿Cómo podemos hacer? Ya nos está bien No, 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 no Bueno, ok, entonces ya pasamos a la recta Ok, entonces Un hiperplano en R2 Ahí tenemos un tres plano en R5 Ahora, ¿cómo va a ser un hiperplano en R2? Pues es un conjunto de este estilo Vector de traslación más espacio guía Donde mi vector de traslación va a estar en R2 Mi espacio guía va a ser un subespacio de R2 en R1 Como un espacio guía va a estar generado por el elemento Como está en R2, tú vas a escondir el elemento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a ser generado por el elemento? Me voy a llamar La recta La recta Lo va a ser una recta ¿Qué quiere decir? Se puede tener una recta En este caso Vamos a empezar el vector de traslación Se nota la diferencia entre el verde y el verde y el verde Y aquí vamos a tener nuestro brazo ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir ahora? De esta manera Va a ser que el Xero va a ser generado por ese vector El Xero lo voy a llamar Vector de traslación A este U Lo voy a llamar el vector directo Este U va a estar aquí El U es el que quiere la verdad Sí, es el separador del subespacio Voy a llamar el vector El Xero lo voy a llamar el vector directo Pero aparte de decir cómo se inscriben los elementos hasta el conjunto Entonces, el parámetro Lo voy a llamar el vector directo ¿De acuerdo? El parámetro directo Y voy a llamar el sistema de red Y cambiando la notación un poco Para que ya se vea como más Gracias, señor a ver si yo cambio mi vector B mi vector normal por este punto AB multiplicado por el eje genérico segundo porque ya sabemos que tenemos que ser clarito entonces ya sabemos que existe un vector de Y constante tal es que este puntito este es la ecuación que se va a hacer ¿verdad? entonces si cambio la notación y le pongo B al vector B le pongo AB ya no se pongan las n a las X1 y le pongo B se ve así ¿cierto? pues ya tengo la ecuación de la recta ¿están de acuerdo? donde AB era mi vector ¿qué? el vector ortogonal ¿cierto? a la recta así nos pasa entonces AB va a ser el vector normal ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo con la recta? 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 entonces mi vector directo va a ser este y este es el vector normal de la recta este es el vector normal de la recta oye, entonces ahí no podemos tomar el vector B-A ¿están de acuerdo? con el solista tomamos B-A ¿ahí podemos tomar el... ¿está de acá? solo que hay que tener cuidado con las orientaciones ¿no? para que se vean como bonitos porque después vamos a cargar el texto y también se puede tomar este ¿es claro para todos? ¿ahora ya reconoce lo que estábamos diciendo? ya se ve como... pero esto no es qué letras ¿sí? ¿lo ven? ¿qué? ¿lo ven? ¿mooo? ¿es claro lo que estábiendo? ¿no? Un gran Mezlo ¿no? ¿Cómo serán mis rectas y rectas normales de este estilo? A conocer ¿Quién es paralelo al eje? La recta Ah sí, perfecto, entonces la recta es paralelo al eje Ah, porque normal se ve así ¿Están de acuerdo? La recta es paralelo al eje Y ¿Cierto? Cuando estoy listo, pues, no me voy a dar nada ¿Y me pita? ¿Si me ve exopro normal? ¿Es así? ¿Cierto? ¿Si me ve exopro normal? ¿Es así? ¿Eso es? entonces mi recta tiene que ser para alejarlo y luego en el caso lo voy a pasar por este punto en el caso lo voy a pasar por este punto ¿por qué estos puntitos son soluciones? bueno, yo lo que tuye y si les da la ocasión ¿cómo sabré? esto danza, lo cierto entonces este puntito está en mi primera recta ¿todos de acuerdo? ya normalmente con el otro entonces para eso pasando la recta tenemos esto así para el primer y segundo caso ¿es claro? claro ¿ahora cómo le hago para medir el ángulo? que forman la recta con el eje en estos casos es claro aquí mi recta es 90 grados y aquí 0 pero cuando no es así cuando mi recta está por acá lo que voy a hacer es trasladarla o tomar una pieza paralela y al llegar a este ángulo ¿cómo se da por ahí? 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 ¿qué es? ¿sí? 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 porque es que si vemos el vector Director Q va a estar digamos ahí con el eje en el eje en el eje entonces Entonces, la definición de pendientes siempre, ¿no? O sea, sería el capítulo de cuentos sobre el capítulo adyacente. Entonces, eso es como un engüilito. Entonces, esa es la tangente de ese ángulo. ¿Por qué no fuera el pendiente si trabajamos el mejor director? ¿Por qué no fuera el pendiente? Entonces, lo hemos visto muy bien bonito. Entonces, tenemos la coordenada en B y la coordenada en X. Entonces, acá vamos a ver dos puestos sobre la capítulo adyacente. Eso va a ser la tangente de ese ángulo. Entonces, acá vamos a ingresar la aplicación de pú. Para el ángulo de combo. Fíjense, vamos a ver. Y es como... A ver, acá. Y voy a ingresar los ángeles. ¿Con qué correspondientes? Sí. Lo que no se vea es diferente. Es diferente del ángulo. Este va a ser tipo. Este va a ser libre. ¿Están de acuerdo que estos dos vectores son los mismos que acá? ¿No? Yo tengo un generador de R. Yo digo... ¿Está corriendo? Yo me mando. Estás lado igual. Entonces, vamos a dividirlo. ¿Entendiente? Voy a dar la recuperación de la éxima y sexta. Entonces, vamos a dividirlo. ¿Está corriendo? Bueno, en la recuperación de la éxima y sexta. Si yo tomo mi vector y dos puntos distintos, bueno, si tomo como el ato, el cartelito Tomo el vector de retratación, tomo el vector de retratación y luego tomo otro punto distinto del vector de retratación Entonces si son diferentes, pues lo que esta es un extraño, ¿cierto? Eso lo voy a usar Y cualquier otro puntito que esté sobre la recta ¿Cómo lo voy a ver? ¿Cómo voy a caracterizar? ¿Qué más quieres? Ahora díganme quién es el vector director de la recta L ¿Puede ser que... ¿Alguno de esos dos puntos menos alguno de los dos? Si, es la recta, ¿no? ¿Puede ser que no conoces este otro con el retroncito por esta dirección, ¿no? Que es mi retrontera exacta Entonces, ¿cómo va a ser? Este es uno ya de uno de los dos que se quise ver este ¿Todo es de acuerdo? Es una pérdida de generalidad Yo creo que... ¿Cómo se va aquí? Este es uno de los dos que quisieron Este es uno de los dos que se quise ver este otro con el retroncito ¿De acuerdo? ¿Para qué quiero eso? Este es uno de los dos que quise ver este otro con el retroncito Y ya Ahora sí, todo es que se quise ver este otro con el retroncito El retroncito Más generado por el retroncito Pero no tienen que ser perpendiculares ¿Qué? Bueno, el X0 y U Tienen ámbito de 90 ¿Pertendiculares? No necesariamente, ¿no? Porque Solo si yo lo pusiera, digamos Mi vector de transmisión Que es perpendicular al retroncito Pero acuérdate que no es su único vector de transmisión O sea, te puedes agarrar este, agarrar este El subespacio en cambio es irámbico Para determinar el ancho del plan ¿Qué cambia? ¿Dónde está el mismo? Puede ser O sea, si quieres lo toco Mientras tanto Mientras tanto Other things Dentro de transmisión Mientras tanto Cines Y O sea, si quieres Y V Gracias. ¿Están de acuerdo? Cualquier punto de espacio para los de la recta Pues va a quedar caracterizado por la traslación El vector traslacional Y el generado ¿Están de acuerdo? Entonces de aquí ¿Qué podemos observar? Pues que la primera coordenada se va a ver de este estilo Y la segunda se va a ver así ¿Están de acuerdo? Por eso lo quería escribir así para que vieran las ecuaciones Para ver ¿Es claro? ¿Sí? Ok, ya está aquí junto a la recta de las opciones paramétricas Y ahora si no estamos en una de estas dos casas Lo que puedo asumir Es que Los dos puntitos que tomen Son distintos de cero Lo que se sumiera así Podría haber sumado A ver, en este caso X0 y 0 y X1 y 1 Son distintos Lo cual quiere decir que su resta Al menos uno de estos es distinto de cero ¿Están de acuerdo? Pues tiene sentido hacer todos los pasos Ahora, en este caso Voy a suponer que el distinto de estos Sea el recto cero ¿Para qué? Para poner más de pecar de las opciones paramétricas Y llegar a las opciones simétricas ¿Ok? Porque no estamos ni así ¿Ok? Entonces Despejándote de ambas ecuaciones Cuidándote de esto Entonces también que no sea el mismo vector ¿Quién? Sí, eso que es distinto Gracias 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 Gracias. Como ya supuse que estas restan dos con cero, desde acá, voy a seguir destacando. Y entonces, distribuyendo y destacando, voy a meter esto. Entonces, de este lado, voy a tener acá constante, de este lado lo tengo. Está de la forma A, B por X, Y, ¿cierto? ¿Quién sería, como vean, o sea, quién sería el de tu mamá? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, ya tengo mi espacio. Sí. 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 Y luego de ahí pasamos a la ecuación. Sí. 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 mi constante porque ahora voy a decirle 3 mi constante es este yo la renombro y despego y ya tengo la emoción ya tengo el 0 de 0 y llego a su mañana ¿sí es tu hora de eso? fácil si hay que hacerlo ¿crees? enhorabuena gracias no, no, no puedo Y ahora si como vamos a definir la pendiente Pero primero hay que ver que esté bien definida O sea que vaya a mi cuidado De la manera que la vamos a definir Entonces Vamos a ver Para demostrar este lema que dice que la pendiente Bueno el número pues todavía no lo definimos como pendiente Este número que es independiente de los puntos que se dedican ¿Qué hay que hacer? Pues ponerlos como que están allá recto Tenemos que tener una intensidad recta O sea el vector U de traslación más el vector director Y eso es lo que hacemos A veces comparar con otros dos puntos Y ver que el número sigue siendo el mismo O pues por el lectivo Por el lectivo ¿Cómo? Los tomo cual izquierda Como si hubiera Pero es que tal que tomas otros dos cual izquierda Y no te da lo mismo Eso es bien definir las cosas Saber que Estás tomando una pareja y defines esto ¿Qué tal que para otra pareja te da otra cosa? Eso es lo que tienes que ver Que para otra pareja te da otra cosa Y entonces ya vamos a hablar de la pendiente de una vez ¿Ok? Ok Y ya lo que hayan hecho en el ejercicio Entonces sí Definición Se llama ¿Todo de acuerdo? Si todos les van a sacarla Si les doy los puntos cualquiera en M2 Ya me pueden dar toda la ecuación en la recta A ver Para esos dos puntos Saquen todo Toda la ecuación ¿Cuál es el cartesano? ¿El cartesano? ¿El cartesano? ¿El cartesano? Pues primero ya tenemos la pendiente ¿No? Que es que Vamos a entrar en tres ¿Usted está acá? Sí Ah Sí ¿Usted está? ¿Usted está aquí? ¿Usted está acá? Hicimos un punto de ella Para sacar la constante ¿No? ¿Para que ustedes están de acuerdo Que estos Están en la recta? Hicimos por ejemplo El 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 Ya se le quieren poner bonita Hicimos por esto Ya está ¿Pues claro? ¿Súper fácil ¿No? Ahora sí es fácil Bueno mañana Eso es lo que Me faltó de hacer ¿Sí? Bueno Intentenlo a hacer ustedes Muchas gracias Tienen que rellenar Ya Vamos a presentar A ver Gracias